Allá en el Chaco, a inicio de este año en febrero, tengo entendido. Asimismo, tras un procedimiento realizado el 23 de febrero, para ser exacto, por la Policía Antinarcótico y Nacional, en la ruta que une la localidad de La Patria con Infante Rivarola, se habían incautado 50 tambores de 200 litros cada uno con acetato etílico, sustancia controlada y son propulsores químicos utilizados para la fabricación de cocaína. En aquella oportunidad incautamos una serie de documentaciones, que tras un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional, nos hizo llegar al lugar donde se llegaron a cargar, fue un tinglado en el lugar Las Lomitas, que ya allanamos primeramente, y acá allanó la doctora Lorena Ledesma, un allanamiento simultáneo, donde fue detenido un señor de apellido Sosa, Pedro Sosa, como ser uno de los responsables de este cargamento, así como se le encontró a una ciudadana boliviana de 23 años, que no contaba con las documentaciones correspondientes y que ingresó sin los trámites migratorios, por lo que será expulsada del país. Aparentemente el esquema funcionaba cargando la droga, digo, el precursor en esta zona, esto iba al Chaco y el objetivo era llegar a Bolivia. Así mismo, tenemos que tener en cuenta que en Bolivia tiene un precio cinco veces mayor al de acá, entonces muy lucrativo y está en auge, no es el único cargamento que incautamos. En el mes de diciembre habíamos incautado 80 tambores también, si esa investigación se realizarán una serie de allanamientos también en prosecución a esa causa. ¿Evidencias incautadas en la vivienda fiscal? Hay muchas evidencias que prefiero mantenerlo en reserva, verá, hay giros, hay otro tipo de documentaciones que hacen presumir la participación activa de esta persona en este ilícito. ¿Hablamos de la mujer de nacionalidad boliviana o de la otra persona también? No es paraguayo, con la mujer no tenemos absolutamente nada, lo único que no tiene es entrada al país. Estamos averiguando sus antecedentes, los antecedentes de la misma. De hecho, llama la atención la nacionalidad teniendo en cuenta el esquema. Llama la atención, este trabajo se hace en la frontera, vamos a averiguar completamente, es un esquema grande, es una estructura grande, estamos empezando recién. ¿Hay elementos para decir que el detenido es el que habría contratado el servicio del fletero fiscal? Tenemos elementos, tenemos un contrato privado, el camión con el que se incautó esta sustancia prohibida estaba a nombre de una persona, esta persona se presentó y presentó un contrato por escribanía donde el señor, el propietario de esta casa, fue la última persona, la propietaria de este vehículo. Le agradecemos, fiscal Arriola. Entonces, culmina este allanamiento en esta vivienda en la ciudad de Ñembe, compañeros. Hay dos personas demoradas, uno de ellos, un paraguayo que sería el que contrata al conductor del flete que finalmente cae con la carga en la estancia La Patria, y otra mujer, ciudadana boliviana, que al no tener ingreso oficial al país, también queda demorada y se procederá a su expulsión, ya que no se encuentran elementos en su contra. Voy a acercarme al jefe del departamento de antinarcóticos, comisario Ábalos, brevemente, simplemente para comprender cómo funcionaba presuntamente este esquema. Y ellos estaban teniendo acá un sistema de recepciones y traslado de productos químicos controlados a la zona de Bolivia. Estamos haciendo una investigación a raíz de un cargamento que se había incautado ya en el mes de febrero, le hicimos un seguimiento y este sería el encargado prácticamente de la logística. Y se comprueba un poquito nuestra teoría porque acá detuvimos a una ciudadana boliviana que no tiene ni entrada al país, que sería una persona que estaría recepcionando el producto hacia el lado boliviano. Todo esto es un esquema que se está manejando en gran proporción, porque ustedes sabrán que hace poco también se llamó un tinglado acá en Fernando Lamora y se encontró más productos controlados. O sea que se está deviando los productos que legalmente ingresan al país y se le está dando prácticamente como un producto precursor químico para Bolivia. Y el mercado boliviano es un mercado muy apetecible para este precursor en particular que tiene un costo elevadísimo. Sí, hay que tener en cuenta que una vez que ingresa en forma legal en el Paraguay, pero en forma de contrabando a Bolivia, entonces el valor se triplicaría desde cada tambor y la ganancia que deja el margen para los grupos criminales es muy grande. Lo agradecemos comisario, el jefe del departamento antinarcóticos, entonces en este procedimiento que está culminando aquí en la ciudad de Ñembe. De dos personas demoradas, también se allanó en simultáneo el tinglado, que también está en la ciudad de Ñembe, donde aparentemente se cargaban estos tambores que luego iban hasta el Chaco y desde allí ya de contrabando eran ingresados a territorio boliviano. Qué bueno, qué bueno el reporte, Iván, sobre todo porque el caso también lo recordamos todavía, muy vigente porque fue un hecho que llamó muchísimo la atención, se ha encontrado mucha evidencia y bueno, en seguimiento a ese caso, siguen todavía de repente cayendo sospechosos y en este caso aparentemente estamos sobre buena pista de dos personas que tendrían alta responsabilidad, por lo menos con la carga. Gracias Iván, en vivo. Hasta luego, desde Ñembe, sí señor. Ahí está. Qué movía la tarde. Movidísima, este caso que fue, te acordás, todos los hallazgos que hubo en simultáneo, y después paró el tema, pero por lo visto que sigue la investigación. Ahí fue que donde encontraron un avión, te acordás, averiado, y qué hicieron, le prendían fuego. Ese es un viejo truco, compran avionetas, se hacen traslados de un lugar al otro y para que no dejar evidencias queman. Claro, cuando se cae. Cuando se cae, sí. Muy bien, 16 con 7 minutos, te vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Ah, a ver. No, 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 no.